Atención contra viento y marea. Quintana Roo es un estado altamente exigente en resolución de problemas. Tuvimos muchas tormentas tropicales, muchos huracanes, el sargazo, un reto muy fuerte y bueno, la pandemia, que también llegó y que afectara tanto a la economía de nuestro estado, que afectara tanto la salud de la gente. Y bueno, todos estos temas requieren de atención, experiencia, de conocimiento, de prevención, precisamente para poder encontrar una solución a todos ellos. Con determinación de cambio, juntos salimos adelante.